¡Oh! ¡Suéltate! ¡Oh! ¡Suéltate! ¡Sala de Salen! ¡Mirá que van a los salas de Salen! ¡Felicismo Salen! ¡Felicismo Salen! ¡Como lo voy a alentar! ¡Se murió con esta alegría! ¡Felicismo Salen! ¡Felicismo Salen! Para mí el Clásico de la Ciudad de Santa Fe es algo muy especial. Yo soy un chico de inferiores que desde chiquito siempre participó en esos partidos y desde chiquito se vive de manera diferente. Por ahí la ciudad, la gente te lo hace sentir distinto y para ellos también es muy especial tanto para el jugador como para el hincha porque son partidos que por ahí marcan historias, que a la gente le quedan grabados en la mente y la verdad que es muy lindo tener la posibilidad de jugar. Me ha tocado jugar varios Clásicos y la verdad que lo disfruté muchísimo. El Clásico de Santa Fe está entre los clásicos más importantes del fútbol argentino y bueno, para nosotros como jugadores es muy importante poder ganar ese partido para darle alegría a la gente, a la ciudad, más sabiendo de que al ser una ciudad chica la gente convive entre sí, tanto el hincha de Colón como el de Unión, entonces es muy importante para nosotros poder darle esta alegría a nuestra gente. He tenido la suerte de jugar dos Clásicos, empatar uno de visitante y ganar uno de local. Fue una locura, es hermoso la cantidad de gente que vive de tal manera el partido, horas previas antes del partido, ver mensajes, videos que te llegan de algunos hinchas a las redes sociales que están haciendo caravana, que están tomando algo ahí en Boulevard, haciendo la previa, que es lo que el hincha realmente siente, lo que más le gusta, que hoy es una lástima que no se puede hacer. Para el hincha de fútbol también lo más lindo es que pueda haber Clásicos. El Clásico de Santa Fe es un partido muy importante, un partido clave por lo que significa para nosotros jugar un Clásico, para lo que significa para la ciudad, para la hinchada de Colón y bueno, como todos queremos ganarlo, los hinchas los hacen saber desde que llegas al club, te hacen saber que ese partido hay que ganarlo como sea y bueno, hay que tratar de disfrutarlo también porque son partidos lindos, a veces no salen partidos lindos de ver, pero bueno, son partidos importantes que hay que ganar. Si bien estuve en dos oportunidades como cuarto árbitro en el Clásico Unión-Colón, hoy es mi primera vez el árbitro principal y lo que se vive en la ciudad alrededor de este partido es especial. Así que un grato honor poder ser partícipe del mismo y disfrutándolo hasta el día del partido.